Buenas tardes a todos. En nombre de la Junta Directiva de las Relaciones Citanales de Estadillas de la Clasis es un honor para mí presentar el primer édito público que organizamos este año a parte de las populares mesas informativas a pie de calle que instalamos cada mes para hacernos a conocer en todo el distrito. La ponencia de hoy, la del título Constitución y Sein, versa sobre un tema de camión de la actualidad que nos afecta a todos, en especial a los que consideramos que desde ciertos partidos e instituciones se nos está bocando irresponsablemente a un proceso de raucha que choca frontalmente con el respeto a la pluralidad y los mecanismos que en un Estado de derecho han de garantizar los derechos y libertades. En nombre de la Junta Directiva de las Relaciones Citanales de todos los ciudadanos, no sólo de aquellos que comparten el ideario independientista. Desde la Junta Directiva de las Relaciones Citanales de la Junta Directiva, seguiremos con ello luchando cada día para fomentar el debate racional y contribuir a que todos los ciudadanos de Cataluña, y no únicamente los que se están constantemente apropiados de las esencias de la Cataluña y de todo el espacio público, podamos expresarnos en libertad y difundir nuestro mensaje basado en la racionalidad y no en la exaltación sentimental. Gracias al esfuerzo de nuestras educaciones, podemos al menos decir con satisfacción que nuestra presencia constante en los distritos está permitiendo a muchas personas encontrar su voz y exprimir sus legítimos derechos ante los que pretenden imponernos abusivamente un sistema de pensamiento único, hasta el extremo, hasta el extremo de intentar saltarse las reglas del respecto a la universidad. Sin más dilación, cedo la palabra a la Junta de Concuberta, nuestro responsable de las Relaciones Institucionales, quien se ocupa de representar a los dos excepcionales ponentes con los que contamos en esta ocasión y hará las noches de moderador cuando se habla en turno de debate y preguntas. Muchas gracias. Bueno, antes de todo agradeceros la presencia aquí hoy. También agradecer al centro cívico Pera Prima, que nos haya brindado y nos haya cogido en este espacio. Esto es una… Es que vamos mejorando, ahora, tenemos de ganas de espacio, yo recuerdo cinco o cuatro años, y tuvimos serios problemas para conseguir, bueno, se enteraron que era ciudadano, es que no comenzaba el otro. Tuvimos serios problemas y voy con el colegio de médicos. es una buena noticia a ver, a un amigo mío que no ha podido venir debe estar a caer y cuando presenta los actos de una asociación que preside siempre se refiere a los presentes y les invita a participar en la reunión de amigos esto es lo que entendemos que sea esto hoy, sobre todo y entre todo una reunión de amigos son una pequeña introducción del porqué de la génesis del título de esta de esta, digamos, de las conferencias sobre este ámbito que hemos organizado el porqué del título y cómo se salvó teníamos un tema que podemos tocar hoy que importa quizá uno de los invitados puede ser francés, es uno de los responsables que es el máximo que no estemos hoy aquí o sea, de que existen ciudadanos o de que la asociación se convirtiera en una asociación que inició su armadura y se convirtió en el paso para la asociación que en el partido político pues uno de los responsables no es un padre de la constitución no los quince pues es francés el tema está en que cuando lo llamé para proponerle que viniera como ponente a este acto le pregunté bueno, oye ¿qué tema quieres tocar? yo tenía clarísimo que no me iba a proponer hablar de la mitología ni de paz esto lo tenía clarísimo pero él me contestó él me contestó y en el tema que queráis pues a ver teniendo de francés que es una persona pues intelectualmente digamos bien amueblada pues no se te diga que si era muy amplio el repertorio que podía referirse hoy en la conferencia entonces tuvimos una reunión tuvimos una reunión los que formamos parte del consejo de esta agrupación para ver a modo de brainstorm para ver cual sería el tema que desde luego fue una reunión muy al estilo ciudadanos o sea un brainstorm muy creativo y al final yo no sé de qué señor la idea de relacionar la constitución con sello y todos entendimos de repente con la luz esta que se encienda que era una magnísima idea de pagar la batería esta pues no vale entonces después añadimos añadimos al título principal que es constitución y seguimos una pregunta con una respuesta que es tu libertad o la mía y la respuesta que es pues la de todos en el fondo de lo que estábamos hablando es de la constitución o sea tu constitución o la mía y la respuesta es la de todos y esto yo creo que es uno de los es uno de los secretos con los cuales la constitución que tenemos en estos momentos pues ha durado tantos años porque las anteriores los secretos de la doctora de la que eran siete o algo así no de las cuales cinco llegaron a entrar en vigor pero las demás duran 17 años u otras incluso fueron donatas son no llegar a aprobarse o aprobarse y el gran secreto es esto que todo el mundo durante el proceso constituyente cedió cedió parte de las pensiones y se llevó a un punto de encuentro o sea la constitución como punto de encuentro un pequeño paréntesis hoy he tenido participado en un un almuerzo coloquio con esnobo benami que había sido ministro de asuntos exteriores de israel y ha dicho una frase también había sido embajador de israel de españa y ha dicho una frase que se me ha quedado y que tiene que ver con la conferencia de que hay políticos y partidos lo he dicho públicamente sin un embaje hay políticos y partidos que ven el encuentro y el acuerdo como un problema mayor que el desencuentro y el desencuentro después se ha se ha cedido un poco más a su tema y ha dicho quiero decir que hay ministros directamente que hay ministros que ven la paz como un problema mayor que la guerra ese es el problema hay el problema digamos que vence la constitución y la razón de ser de sus lados que sobre todo buscamos el ser encima de la pausa que buscan que buscan los dos bueno sin más preámbulos voy a decir dos palabras de mi amiga Carmen de Rivera de todo es una amiga mía que además pasamos el mismo año una grandísima cosecha me refiero también a la cosecha de gente que se va a carmen es licenciado de derecho es abogada laboralista ha sido profesora asociada en la escuela empresarial de la universidad de Barcelona así como también en la escuela de práctica jurídica del colegio de abogados de Barcelona es miembro de la sección de derecho laboral de editar también y vocal de la comisión y fue vocal también de la comisión de deontología hasta el 2007 año de que fue decida diputada de la junta de gobierno del colegio de abogados ha sido secretaria de la fundación para el progreso y la democracia que fue una fundación que nació tras el fallido golpe del estado del 23S también es miembro muy miembro de la asociación de ciudadanos de Cataluña desde ese inicio y es donde nos lo vimos a reencontrar también dentro del partido de ciudadanos sobre todo nuestro partido se ha finido inmediatamente el mismo acto de su construcción de su creación y fue elegida en el primer congreso fue elegida miembro del consejo general y lo que es más importante por el mayor número de votos por el consejo que nos parece también también me hicieron miembro del consejo mayor número de votos y la compañía también sí claro sí fantástico después me ha llevado ya no que puede decir claro secretaria de negocios nacionales de ciudadanos y desde 2009 es diputada de ciudadanos en el parlamento de Cataluña de Cataluña ya para acabar deciros que mi amiga y mi compañera es un clarísimo ejemplo de Tercey 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 Gracias por ver el video.